Este viernes, después de una impactante noche, estamos divirtiéndonos, baby. El hecho de taquillero continúa en SmackDown. Cuando del linaje, Jimmy Uso y Solo Sikua se reúnen con la vista puesta en el más grande de todos los tiempos, John Cena. ¿Qué significa esto para el linaje? Además, la emperatriz de mañana, Asuka reta a la genio de los cielos y o Sky por el campeonato femenino de WWE. El SmackDown en vivo este viernes a las 8 o 7 centros. ¿Cuánto deberíamos hacer hoy? ¿5 milion?